Esta situación tan mala, no se acercaba a la retortura De tener que ir al colegio todos los días unir por mal Pero lo que nací así, lo que mejor debe la oscura Era que su nueva ropa era muy posible y muy antiguar ¿Qué me pongo, mami? ¿Qué me pongo? No sé si me va a ponerme, pero si me voy a rozar ¿Qué me pongo, mami? ¿Qué me pongo? Que de donde he venido bajo mi bola el año pasado ¿Qué me pongo, mami? ¿Qué me pongo? No sé si me pongo, pero si me pongo que ya van a correr ¿Qué me pongo, mami? ¿Qué me pongo? No quiero que mi salida, te la pasan tremendo más rápido Ladies and gentlemen, let's give a more round of applause again To Mr. Oscar Corretera, Brian Douglas, and Julio Céspedes Ahora ella está casada, tiene los hijos con pichones Que llevan acechones, que van de acuerdo a la tentación Los trajes de su marido están relegados a la esquina Y el hombre todos los días le toca oír a la tonarita ¿Qué me pongo, papi? ¿Qué me pongo? Bueno, amorcito, mira las horas que son ¿Cómo me sale con que no estás lista todavía? ¿Qué me pongo, papi? ¿Qué me pongo? Pero mira, las cienes hoy en la noche, no mañana a mediodía ¿Qué me pongo, papi? ¿Qué me pongo? Mira, si tú no te alites en cinco minutos Que no te quema la menor duda ¿Qué me pongo, papi? ¿Qué me pongo? Que te voy a hacer de esta casa, que sea de duda ¡Hey! 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 Thank you all for being here, muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Mauro, por estar aquí. Gracias, Mauro, por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias.